Con el propósito de abrir el diálogo sobre el derecho de las personas con autismo a ser escuchadas e incluidas en la sociedad, el Centro de Promoción de Cultura Audiovisual de Finlandia, la Fundación Cinematográfica Finlandesa y un colectivo mexicano de profesores y gestores culturales realizan una campaña de sensibilización con la proyección del multipremiado documental Mi Bosque Secreto. En entrevista con Notimex, la directora y productora del documental que se encuentra en México para participar en la campaña de sensibilización, explicó que se trata de un trabajo que busca mostrar a la persona y que el autismo es solo un elemento más en su vida. Me conocí a Lauri en 2009 en una clase de poesía, y vi a los ojos y me sentí que, wow, hay una historia detrás de esos ojos. Y me sentí un poema que Lauri ha escrito sobre el amor, y me sentí muy impresionada. Así que fue como empezó. Y cuando me conocí a Lauri, me sentí que hay una historia, y me quería hablar de igualdad. Lauri no hace todo lo mismo como los neurotypicals. Él tiene algunos problemas físicos en comportamiento, pero él realmente le gusta escribir. Y escribir es lo que me impresionó también cuando me conocí a él. Lauri no hace todo lo mismo. Bueno, el mayor desafío, y también el mayor desafío, el mayor desafío y el mayor desafío, es que me quería concentrar en Lauri como persona. Así que eso tomó siete años. Y cuando me pensé a, por ejemplo, la cinematografía, me quería enfocarme en colores, pequeños detalles, y los lensos. Lo que me parecía más como Raúl, me encantaba mucho. Así que eso tomó mucho tiempo. Y también cuando hicimos el diseño de sonido, me pregunté cómo lauri se sentía, y envié las respuestas a mi diseñador de sonido. Y el diseñador de sonido hace los sonidos de Forrest, y también de las emociones de Lauri. Y con esos sonidos, fuimos a Forrest y tomamos las fotos. Del 24 de septiembre al 25 de octubre se realizará la proyección de Mi Bosque Secreto, en 22 sedes de la Ciudad de México y el Estado de México, incluidas escuelas públicas y el Centro Nacional de las Artes, el 12 de octubre próximo. En cada una de ellas, la directora platicará sobre su experiencia con relación a los siete años que le tomó la filmación. De este documental se va a llevar la expresión a través del arte, que todos podemos comunicar lo incomunicable, los pensamientos más profundos, y podemos comprender a Pirjo, que es la intérprete de Lauri, cómo muestra su empatía, su colaboración, su tranquilidad y su paciencia en Lauri, que es como su alumno, para poder ayudarlo. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex, Unidas U Downtown U supplies